Yo te adoro Porque bailando te conocí Pegaste tu cuerpo junto a mi Y terminamos adorándonos Adoro la calle que nos vimos La noche cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el moro en que a veces me reyes Adoro la ciudad de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Adoro Tus manos, vida mía Música Adoro la calle que nos vimos Adoro la noche cuando nos conocemos Adoro, adoro, las cosas que me dices Nuestros ratos felices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Nuestros ratos felices 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 Música 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 Música